Música Antes de que estallara la crisis, la economía española era muy previsible, con crecimientos económicos entre el 2 y el 3% cada año. Un fenómeno que nuestros vecinos europeos denominaban el milagro español. Luego todos supimos que ese milagro tenía los pies de barro, porque estaba basado en el ladrillo y en un alto endeudamiento. En aquella época, casi todas las empresas tenían un plan estratégico a 4 o 5 años, por no hablar de las cajas de ahorro, que también tenían sus propios planes estratégicos a 4 y 5 años. Yo he visto muchos de esos planes, incluso algunos empresarios y algunos directivos tenían en sus despachos colgadas esas gráficas con sus planes estratégicos, con unas formas muy coloristas y muy divertidas que parecían casi un cuadro de Kaczynski. Pero en esto que llegó la crisis, esos planes estratégicos ya no valían para nada, pero muchos siguieron agarrados a esos planes como un clavo ardiendo, sin tener en cuenta la ley de la oferta y de la demanda. Obviamente, esas empresas que siguieron manteniendo los planes diseñados con un escenario totalmente más optimista, hoy están cerradas. Dicen que el papel, este papel, lo aguanta todo, pero la realidad es mi tozuda, y hoy casi nadie se atreve a diseñar planes estratégicos, no ya a 4 o 5 años, sino ni tan siquiera a 2 años, a no ser que seas muy luso.